Para analizar estas declaraciones, a un medio internacional los acompañan representantes del oficialismo y la oposición. Está con nosotros el diputado del MAS, Edgar Montaño, y el diputado de Demócratas, Luis Felipe Dorado. Ambos, muy buenos días. Bienvenidos a la revista. Diputado Montaño, ¿por qué tanta seguridad al decir que Evo Morales se va a quedar en el poder hasta el 2025? Bueno, lo que usted puede apreciar en la entrevista que le hace el hermano Van Acuni... ...es que evidentemente el pueblo volviendo con su voto es el que indica quién va a ser su representante, su gobernante, su autoridad electa. Es el único. En tema de democracia son el pueblo con su voto en las urnas que define quién va a continuar y quién se va. De acuerdo a la gestión, obviamente, que se va a hacer. Pero en primer lugar, quisiera saludar a mi departamento después de tres semanas casi que hemos estado en la ciudad de La Paz. A Luis Felipe, acá que está a nuestro lado para hacer este análisis y para poder interpretar también la acción que nosotros hemos presentado en la ciudad de Suter. Pero él ya lo da por hecho. ¿Está seguro de que va a ser aceptada, que va a poder presentarse nuevamente el presidente Evo Morales a elecciones y que va a ganar? Sí, nosotros hemos respaldado muy bien esta acción de inconstitucional abstracta que hemos presentado y obviamente estamos esperando con toda serenidad y tranquilidad los resultados. Vamos a respetar el resultado que salga, pero desde nuestro punto de vista creemos que se ha planteado este recurso muy bien y obviamente esperamos un resultado favorable hacia nosotros. ¿Cómo toma la oposición estas declaraciones del canciller? ¿Tan seguro de que Evo Morales va a estar hasta el 2025? Bueno, saludo a mi departamento, saludo a Edgar. La verdad es que completamente desubicadas sus declaraciones no correspondían. Que en un medio internacional debele de que está tomada la justicia, de que está tomado el tribunal electoral, porque ya ellos lo dan por hecho la candidatura de Evo Morales y todavía ganando. Dice, vamos a matarnos hasta el 2025. Entonces, aquí lo ha dicho bien claro, el pueblo es el que define, el pueblo ya definió el 21 de febrero y el 2009, cuando se eligió la constitución, se votó la constitución para respetarla la constitución. Ya votó el pueblo dos veces y no puede ir a un cuarto mandato. Y fue claro, Juan Acuna dijo, es su cuarto mandato y la constitución solo habla de dos mandatos. Entonces, está siendo contundente de que están queriendo violar la constitución, están dándole un golpe a la democracia. Y sin embargo, estamos pidiendo de que Chile respete un fallo de la Haya, para que pueda fallar. Si falla a favor de Bolivia, ¿qué va a decir Chile? Si ni Evo Morales cumple su constitución, ni cumple las leyes, es como nosotros van a obligarnos a que cumplamos. ¿Hay un doble discurso entonces, diputado, de parte del MAS, del gobierno? Yo no sé, Felipe hoy día ha venido desubicado. Bueno, no puede ser que esté apoyando a Chile en el tema del mar. Pero además de eso, dice que está tomada la justicia. Cuando no hace mucho, a menos de un mes, nos dijeron que los nuevos elegidos para los altos tribunales tenían la tarea de sacar un resultado a favor de nosotros. Hemos demostrado tácitamente que no es así. Usted verá que los actuales tribunos están pues con inicios de investigación. Y aún así, hemos presentado porque creemos en la justicia. Y no hemos ido a tomar, ellos han confundido, es decir, los demócratas, supuestamente, entre comillas, los verdes oscuros que le decimos nosotros los cruceños, tomaron como alojamiento el Tribunal Constitucional. Usted verá al señor Quispe, ahí empezaron todos los diputados. Ocho acciones presentaron ellos, nosotros apenas uno. Tenemos también el derecho de poder pues presentarnos ante la justicia y la justicia dará un veredicto. Ellos hicieron una concentración, supuestamente, defendiendo la democracia. Nosotros también tenemos el derecho, no solamente los supuestos demócratas van a ser. Pero, ¿por qué tanta angustia de poder para que el hermano presidente no tenga la posibilidad de someterse al voto? Miren ustedes, diputado de demócratas dice que al interior de este partido político no hay democracia y por lo tanto se aleja. Recién, diputado de demócratas. Vamos a ver por aquí, por otro lado, que también la diputada Costas lo denuncia al senador Ortiz. Bien. Porque no hay variedad de género. ¿Qué le responde? La angustia de poderes de ellos. La verdad es que yo me acuerdo que Montaño había dicho que iban a respetar los resultados del 21 de febrero y ahora veo que no quiere respetarlo. La angustia de poderes de ellos. Veo también a Guanacuni diciendo que la economía está muy bien. Se ve que la economía de los masistas está muy bien, pero la economía del pueblo está muy mal. La economía del pueblo está por los suelos. Pero eso nosotros llamamos sinvergüenza normalmente, vulgarmente acá en nuestro pueblo, de que no quieran reconocer lo que ya empeñaron su palabra diciendo vamos a respetar los resultados del 21 de febrero. Lo dijo el presidente Don Morales y ahora dice no, mi derecho está por encima de 10 millones de habitantes. Es un sinvergüenza de que la gente no quiera reconocer la palabra que ya empeñó, la palabra que dice vamos a respetar unos resultados, los resultados del pueblo y ahora no quieren respetar. Además, querer que el tribunal constitucional fuera de sus funciones declare inconstitucional la constitución es sumamente sinvergüenza, Gabriela, decir, de obligar a esos pobres magistrados de que estén procesados de por vida, porque de por vida van a estar procesados, porque van a querer primero implantar un derecho de Evo Morales por encima de todo un pueblo boliviano que ha votado el 21 de febrero. Y esto lo digo con mucha confianza porque aquí el tribunal constitucional lo que tiene que hacer es la supremacía de la constitución, respetar la constitución, hacerla respetar y sin embargo lo que quieren los masistas es que se la declare inaplicable la constitución. Eso no se puede dar, el tribunal constitucional no tiene esa competencia, pero sin embargo vamos a ver el poder político y te lo puedo garantizar de que existe una presión. Y esos miembros del tribunal constitucional tienen muchos procesos que justamente los masistas son los que los van a procesar. Bien, continuaremos este debate cuando haya una posición pública de parte del tribunal constitucional. Muchísimas gracias a ambos por la entrevista. Tenemos información en...